La magia del mundo totonaca, música, fiesta, cultura y tradición, fue lo que se vivió en la inauguración de la Feria del Café y la Orquídea, donde la mezcla de culturas, espectáculos musicales y un sinfín de atracciones dieron inicio a esta feria que refleja el orgullo de ser cuatepecano y como diría el alcalde Luis Enrique Fernández Peredo, nace de la idea de un loco que quiere hacer cosas diferentes que hoy, a pesar de las críticas, es un sueño hecho realidad para el disfrute de los cuatepecanos, los visitantes de municipios vecinos del estado y del país. Como el ave maría de gracia plena, fusión de encajes, nácares y luna, surge del paganismo de su cuna, vestal y venus de la pez morena, mujer de brazos de canela, aduna en su armoniosa forma de suena, el tallo cimbreante de azucena que sueña bajo el claro de la luna, así es la india. Y en su rostro moreno, hay huellas de raza mía, canta todo la tira, mi herencia es un buen luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!